Hola gente de YouTube, en este video tutorial te vengo a enseñar cómo revivir, cómo volver a la vida cualquier pila, cualquier batería de un teléfono que ya no te quiso prender de un teléfono que el cual tenías abandonado, lo quisiste usar, lo pones a cargar y ya no te responde no te carga, lo primero que tienes que hacer gente es retirar tu batería retirar la batería de tu teléfono, esto te va a ayudar para cualquier marca, cualquier modelo es muy fácil, ahora sí que revivirla, para esto gente ten en cuenta que en el mercado hay este tipo de piezas son los montados cargadores universales, estos cargadores universales tienen un precio de 60 pesos enseguida vamos a ubicar la pila a la cual vamos a revivir, tiene un positivo y un negativo es decir, es el primer y el tercer pin esos pines vamos a hacer que hagan contacto con los pines de aquí del cargador universal vamos a levantar la tapa, vamos a insertar poco a poco la batería y la vamos a posicionar que hagan contacto esos pines en el primer y en el tercer pin tienen que hacer bien contacto ya cuando hagan bien contacto presiona bien para que no se te mueva y la vas a insertar a tu corriente eléctrica cuando haces eso, mira, comenzará la energía directa es decir, para revivir cualquier batería basta con pasarle corriente energía directa de esta forma así la puedes dejar más o menos como una hora más o menos y de ahí ya la quitas y la pones a teléfono y vas a ver que tu teléfono si no te cargaba si no te cargaba, no te quería prender, ya te va a encender eso significa gente que ya se ha logrado revivir la pila muerta la pila que ya no te dejaba usar bueno gente, nos vemos ánimo, esto es muy fácil, muy breve así déjala y ya solito se hace el trabajo bueno gente, nos vemos, ánimo no olvides apoyar al canal